del 18 de octubre y justamente ya para empezar a hablar de ese tema vamos de inmediato a Plaza Italia donde está Marcos Orellana, donde vamos a ver qué pasó con el caballo que ayer fue pintado en monumento al general Baquedano, que como vemos en imágenes fue pintado de rojo por desconocidos pero que hoy sorpresivamente amaneció intacto. Marcos Orellana nos cuenta los detalles de cómo amaneció la estatua del general Baquedano en Plaza Italia. Marcos, ¿cómo estás? Hola Roberto, gusto de saludarte. Claro, te mostramos imágenes en vivo de cómo amaneció durante esta madrugada ya el general Baquedano acá en la Plaza Baquedano, donde está por supuesto esta estatua que fue bastante comentada durante la jornada del día de ayer porque fue pintada de color rojo. Usted ya lo puede ver en imágenes también que fueron registradas por nuestras cámaras durante la jornada de ayer viernes cómo se pintó este monumento al general Baquedano de color rojo, pero personal durante esta madrugada lo volvió a pintar de color negro. También por supuesto se pintó nuevamente de color ya amarillo la base de esta estatua que esperemos. Aunque por supuesto conversábamos antes de comenzar este despacho con el personal de carabineros que se encuentra acá, que ellos mismos dicen que dudan de que se mantenga pintado de esta forma el general Baquedano acá en el centro de Santiago. Por lo menos el tránsito en estos minutos está totalmente normal, pero durante la jornada del día de ayer a eso de las 3 de la tarde ya se comenzó a cortar el tránsito por completo en este mismo sector de Plaza Italia, Plaza Baquedano o incluso Plaza de la Dignidad, como le llaman los manifestantes. Llegaron aproximadamente a las 3 de la tarde hasta este mismo sector del centro de Santiago para comenzar por supuesto las manifestaciones que de por sí comenzaron de forma pacífica, luego ya comenzaron a subir un poco de tono y ahí obviamente tuvo que actuar personal de control de orden público de carabineros de Chile para poder disuadir a todos los manifestantes quienes llegaron pero en masa durante la jornada de este día viernes hasta este sector de la capital. Es ahí donde rápidamente llegó personal de control de orden público y disipó de cierta manera a las personas. A las 5 de la tarde aproximadamente se desarrolló este pintado de color rojo del general Baquedano y es ahí donde Carabineros abandona de cierto modo este sector de la ciudad de Santiago y también la comuna de Providencia comienzan de inmediato los desmanes. Incluso en este mismo sector los semáforos están completamente inutilizables, están apagados. Ya está Carabineros viendo el tema del tránsito aunque por supuesto es bastante temprano, son las 9 de la mañana con 5 minutos pero aún así hay bastante tránsito en este mismo sector. Por eso es que el personal de Carabineros ya se encuentra trabajando en aquello. Pero bien, durante las jornadas del día de ayer también se desarrollaron desmanes aquí en este mismo sector, barricadas en ciertos centros. También recordemos que el metro se tuvo que cerrar sus puertas, sobre todo acá en esta misma estación de metro, en el metro Baquedano. El metro Baquedano, perdón. El tema de este mismo sector está bien complejo poder comentarte un poco, Roberto. El tema de la estación de metro también fue cerrada a sus puertas. Es por eso que las personas quienes transitaban por la línea 1 del metro tuvieron que bajarse en otras estaciones. Pero sí, por lo menos, estuvo habilitada el tema de la combinación, ya sea para la línea 5 a la línea 1 o viceversa. Pero bien, manifestaciones que se desarrollaron durante la jornada del día de ayer, previo, por supuesto, a realizarse la conmemoración de un año del estallido social del 18 de octubre. Pero bien...